Que lindo que está para hacer el amor Que se siga sedientas de placer esta noche El último ántimo a ser en pie Suspecí a mi cuerpo Tengo ganas que ser Tengo ganas de poder Tengo ganas y retojamos Tengo ganas pero de verdad Que se cumpla tu mamá y mi piel Tengo ganas de poder Que me pidas decirlo otra vez Y que sientas que no puedes más Suspecí a mi cuerpo Tengo ganas de poder En mi cara Hacemos el amor muy conscientes De la noche a la mañana Suspecí a mi cuerpo Tengo ganas Que te dicen que no pongo No pongo tu mamá La malita se arriba Ya lo tengo, ya lo voy a caber ¡Generales! ¡En serio, pobre! ¡Ven igual! ¡Dice todo en su gana! ¡Ven igual! ¡Dice todo en su gana!